... Bueno, vamos a hablar de peronismo. ¿Qué tal, Pavelín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué va? Bien. Bueno. ¿Por qué es el área de candidato a diputado nacional? Bueno, mejor dicho, estoy convencido. Estoy convencido porque vengo transitando ya muchos años dentro del peronismo y me voy a lanzar por el peronismo. Entonces, estamos saliendo, estamos trabajando con propuestas, caminando los barrios, que no mucho lo hacen, pero no es imposible. Entonces, por eso es la razón de que... Y lo estoy viendo a los pobres jubilados como le están metiendo la mano. Estoy viendo a la gente trabajadora que no le alcanza. Y yo creo que en el Congreso debemos salir. No digo a enfrentar, pero sí a poner nuestra sapiencia, nuestro conocimiento para que se respete al trabajador, se respete a la ama de casa, se respete al joven y al jubilado. Si no, vamos a estar siempre en la misma, Germán, ¿no? Sí, bueno, lo mío, la expresión de mi candidatura es un empuje de la militancia, que en primera medida, digamos, de la capital, de donde venimos trabajando nosotros, de la Junta Departamental Capital de PJ, conversando con dirigentes que por ahí los distintos acoples que se presentaron en el año pasado, en elecciones generales no les dieron contención ni política ni de otra índole. Entonces vino de ahí la atracción, me ofrecieron encarar este desafío y eso es lo que estamos gestando, que es presentar una propuesta seria en contra de lo que es, digamos, hoy lo que vemos que la lapicera del poder, como se dice vulgarmente, creemos que la militancia tiene que tener un espacio genuino en la lista de candidatos a diputados, donde participen todos los sectores. Y bueno, nosotros creemos que desde la militancia, ahora desde la capital y ahora recorriendo el interior, vamos a generar una propuesta, un consenso con los compañeros, con los militantes, con todo aquello que por ahí no tienen la voz que tienen que tener dentro de lo que es el partido y bueno, dentro de lo que tiene que ser el gobierno, digamos, actual en la provincia. Romano. Me parece importante expresar distintos puntos de vista dentro de la misma ideología. El partido justicialista hoy necesita llevar una lista equilibrada, creo que nosotros podemos darle los bríos de la juventud con ideas nuevas, con ideas renovadoras, pero además aportar una de las estructuras militantes más importantes que tiene el peronismo tucumano, como es la del Movimiento de Unidad Popular, que ya participamos en las PASO del año 2013 obteniendo más de 33.000 votos. Vemos que hoy, como lo decía bien el compañero Ale, es importante que no se deje que el armado de las listas quede supeditado a la voluntad de una sola persona, sino que haya participación de todas las voces y sectores. Entonces, para esto el MUP ha decidido plantar dentro de esta misma corriente doctrinaria a la que pertenecemos todos, ¿verdad?, una corriente de pensamiento distinto y respaldado por más de 20 años de militancia, y reitero, por una estructura importante que tiene en la provincia un trabajo territorial reconocido por todos los sectores del peronismo. Para esto nosotros vamos a plantar nuestra lista con participación, no es tan solo esta vez Germán de dirigentes del Movimiento de Unidad Popular, sino de distintos sectores de expresión dentro del peronismo y principalmente con el aporte de distintas organizaciones kirchneristas. Jesús, ¿usted qué va a hacer? Bueno, la verdad que todo lo escucho atentamente a los compañeros con las aspiraciones lógicas de cada uno de ellos. Yo creo que la velocidad y lo que yo hago por armar están al orden del día, yo no pongo la cantidad de afiliados o de votantes que he tenido, pero los votantes del movimiento obrero, en particular el movimiento obrero, tiene 300.000 votantes. Si tenemos aspiraciones de recuperar el espacio que nunca nos han dado, después de Amado Jury nunca nos han dado un espacio del 33% que nos dio Perón y nacimos como Perón. Los trabajadores fueron los que crearon el Partido Laborite y el Movimiento Nacional Justicialista. Muchos se apuran a esto, esto cree que es un comercio y venderlo para, porque después de los lanzamientos empiezan los kioscos o empiezan a vender lo que se vende en política, hacer algo como para quedar enganchado. Yo soy orgánico en esto, yo soy orgánico. Yo soy orgánico y creo que el partido debe definir y debe llamar como corresponde al Consejo Provincial, a las juntas departamentales, a los congresales provinciales, y tratar de evaluar qué es lo que se debe hacer. Yo más que nada tengo otro problema, el problema de lo que nos está pasando. Hace un año han comenzado a crecer más las empresas de pobres. Entonces, ahí debo apuntar, no debo apuntar a ser legislador, qué es lo que puedo hacer, por qué lo puedo cagar alguno al otro. No, yo quiero ver por qué no resolvemos el problema entre todos de la desocupación, de la fábrica de pobres, del agua, de la luz, del gas, de la falta de trabajo, de los pobres que han dejado a ser pobres a ser indigentes y de los indigentes que han dejado a ser indigentes a ser muertos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Todos tenemos propuestas. ¿Cuál es la propuesta definitiva? Hay que defender a una sociedad, hay que defender a los trabajadores, hay que defender a la familia. Pero para eso no se hace política solamente decir yo quiero ser candidato. Hay que mostrar cuáles son los resultados que a lo largo y a lo ancho, yo tengo 45 años en política, 45 años en el gremialismo, y sigo peleando por la gente. ¿Quiere aclarar algo vos? Yo creo que es importante lo que destaca Juan Jesús, de que hay que demostrar lo que uno viene realizando en el territorio como aporte, no tan solo al peronismo sino a la sociedad. Nosotros, vos bien sabés, lo hemos discutido muchas veces acá, no tan solo hemos aportado hoy en día, como dije, de contención social, una cantidad importante de comedores, merenderos, para frenar un poco y paliar un poco la situación económica, social que se está viviendo, sino además llevamos adelante mediante convenios con Desarrollo Social de la Nación y con el Ministerio del Trabajo y de manera coordinada con el Ministerio del Interior de la provincia, una cantidad importante de emprendimientos productivos y de capacitación en oficio. Es quizá nuestro aporte a la sociedad en este momento. Un minuto, Maury. Sí, yo lo que quiero decir es que yo los cargos que he ocupado he dado muestra, he dado muestra, no es que yo quiero ser hoy un candidato. Vengo dentro del partido muchísimos años y también le debo mucho al partido, y al deber del partido le debo a la gente, pero yo no he practicado, he practicado la justicia social, he dado mucho puesto de trabajo a la gente y a la gente que menos tienen, para hoy que tengan pan en la mesa. Entonces vale decir, no es que quiera ser candidato porque quiero ser, porque yo pienso, venimos trabajando los 365 días del año dentro del peronimo, fuera del peronimo, en la plaza, en la iglesia, en los comedores, así como bien nos decía el compañero. Entonces vale decir hoy que me digan a mí, primero, qué corrupción tengo. Segundo, que me digan, vos no hiciste nada. Yo quisiera que me lo digan para que lo debatamos. Bien, señor. Yo quiero decir cortito y claro, me parece que no hay que ponerse nervioso ni asustarse porque haya nuevos protagonistas, nuevos actores en una interna partidaria. Y no nos olvidemos que la última palabra la tiene el votante. Él es el que tiene que decir cuál fue nuestro desempeño. En los años que tenemos de militancia, él va a juzgar con su voto al momento de elegir el candidato a diputado nacional. Bueno, solamente les pido un minuto. Dime, ¿y cuál es tu opinión de los candidatos, por ejemplo, Regino Amado, Acevedo, la señorita Peróvich? Un minuto, decimos. Todos tienen derecho a ser candidato. Todos tienen derecho militar dentro del peronimo. Y el que saque el pie del plato del peronimo no tiene que volver más. Bien, ¿vos? Yo creo que para ser, cuando hablamos de peronismo, la condición para ser candidato es justamente esa, que tenga una trayectoria dentro del partido, que tenga una militancia, como la tenemos los que estamos acá y otros demás compañeros, que es una militancia comprobada. Me parece que ese es el único requisito, y no ser cumplir el requisito de hijo del poder de turno o beneficiario de la lapicera. Me parece importante que distintas expresiones participen, porque esto, mediante el debate, se enriquece en los partidos, Germán. Sí quiero aclarar que nosotros estamos convencidos que los diputados que llevemos a la Nación en esta elección de parte del peronismo tienen que ser dignos representantes y defensores del pueblo. Ya nos ha pasado en el peronismo en los últimos años que se ha llevado candidatos a dedo, que no han representado los intereses del pueblo ni han defendido los derechos del pueblo, sino que simplemente han ido a levantar la mano, a veces ni siquiera eso, representando a un sector o a un patrón. Creo que es hora, como decía Juan Jesús, de que llevemos la lista más equilibrada posible y más representativa posible. Así que bienvenido que todo aquel que quiera participar de distintos sectores, porque esto va a enriquecer el debate y va a ayudar a que llevemos una lista mucho más equilibrada y mucho más representativa. La discusión tiene que ser para adentro, los candidatos tienen que ser para adentro. Nosotros vamos a discutir el primero de mayo, nos vamos a juntar todos los trabajadores de toda la provincia y vamos a decidir si salimos y largamos un candidato desde el movimiento obrero. Para eso hay que consensuar con los otros compañeros que tienen las mismas aspiraciones y volver a recuperar el espacio que lo tenemos perdido. ¿Usted quiere ser candidato? Sí, quiero ser candidato y tener una revancha a aquella elección del 2013, donde creo que no se jugaron con reglas claras y creo que en esta oportunidad con la posibilidad de que haya un mayor control podamos obtener un mayor candidato. Quiero ser candidato para luchar desde el Congreso contra la política de ajuste del gobierno de Cambiemos. ¿Usted? Sí, está bien, quiero ser candidato. Si es que me eligen la gente, si es que he cumplido en tantos años de funcionario, quiero seguir siendo candidato ¿por qué? Porque quiero seguir devolviéndole al peronismo. ¿Ustedes resuelven el primero de mayo? El peronismo de los trabajadores, la resuelven el primero de mayo, ¿quién puede ser candidato? Gracias, agradezco muchísimo. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos para tratar el tema del Ministerio Fiscal que se acaba de crear, se acaba de independizar. Vamos a ver, vamos a ver un debate sobre este tema. Ya volvemos. Gracias.